Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sila Turcolu continúa haciéndose un nombre con su nueva serie Kicilcic Serveti. La serie Kicilcic Serveti se basa en el realismo de su historia. Todo va bien para la serie, que hasta el momento no ha dejado de progresar y llamar la atención con sus índices de audiencia. En la serie Kicilcic Serveti, Sila Turcolu aprovecha la oportunidad para mostrar su talento con el personaje de Doha. Las series en las que actuó antes no eran tan sólidas en términos de producción, presentación de la historia y elenco. También es necesario expresar que Sila Turcolu hizo un muy buen trabajo en la serie Kicilcic Serveti, que se convirtió en un proyecto para probarse a sí mismo. El apoyo de sus fans a la actriz es interminable. La naturalidad del personaje de Doha, el muy buen encaje en la historia y la capacidad del actor para reflejar los sentimientos del personaje en el público parecen ser un gran éxito. Además, Doh Kangun Gorg ganó el aprecio de la audiencia en el personaje de Fatih y tuvo un buen debut. La serie Kranberis Servet cuenta con el apoyo no sólo de Turquía, sino también de una gran audiencia extranjera que mira con avidez las series turcas. En los comentarios que llegan a las redes sociales, hay mensajes muy positivos sobre la serie Kicilcic Serveti. Además, también se considera un acierto el hecho de que esté elaborado por personas de diferentes culturas en muchos países. Por lo tanto, Sila Turcolu experimentó un gran auge últimamente con esta serie. Según las acusaciones, Slatürcolu le pidió al productor que aumentara la tarifa que recibía por episodio. Porque hay un artículo en los contratos que dice que la tarifa se renegociará al principio de cada año. El salario recibido por Slatürcolu será reevaluado por el productor. Veamos si esta situación se puede resolver a través de un compromiso entre las dos partes. Porque se afirmó que Slatürcolu se había enfrentado previamente a Caramel. Producción sobre este número de la serie Manet. Creemos que el desempeño de Slatürcolu debe ser apreciado tanto financiera como moralmente. Espero que la confusión de tarifas se resuelva sin problemas para la serie. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.